Bueno, el día de hoy usted marcha en este movimiento a favor de la vida, si me puede contar por qué marcha y bueno, qué espera sobre el tema de la norma técnica. Ok, bueno, esta marcha hemos participado de ella porque defendemos la vida, defendemos la vida desde la concepción, le decimos no al aborto, la resistencia nacional estudiantil como otros movimientos estudiantiles se han comprometido a partir del 31 de agosto y en la marcha más que vengan, en todo el tiempo que sea necesario vamos a decirle sí a la vida, nos comprometemos a que nos vamos a oponer siempre a la firma técnica a favor del aborto, así que nada más que seguir en esta lucha porque la vida se defiende desde la concepción. ¿Ustedes creen que desde el Ministerio de Educación se estén llevando planes para llevar el tema del aborto a las aulas? No, vieras que no... ¿O el tema de ideología de género, educación sexual? Sí, claro, se ha visto que el tema de ideología de género se ha metido mucho en lo que es sexualidad, la mayoría de sexualidad que se lleva en los distintos colegios del país y es algo que hay que comenzar a nivelar porque realmente lo que viene siendo la ideología de género promueve el aborto dentro del sistema educativo. ¿Y usted se opone al tema de educación sexual en las aulas? ¿Tema de educación sexual? No, pero sí nos oponemos a las ideologías que quieren impartir por aborto.